Y luego están los otros, todos los demás, los que no han sabido gobernar nunca y los que no han gobernado jamás. Y por eso lo prometen todo, gratis, sin límites, sin compromiso y sin responsabilidad. Con un ademán dicen que resuelven las pensiones, con un gesto el desempleo, con una palmada el déficit y a vivir que son dos días. Esto es lo que hay. Pero lo cierto, y conviene recordarlo, es que el alcalde del pueblo más humilde de la sierra de Grazalema tiene más experiencia de gobierno, de ajustarse a un presupuesto, de mirar por el bien común que esos inexpertos lenguaraces que tantos consejos regalan.